...de Skype por el Hospital de Carlos Tejedor, así que por eso hablamos como en dos partes, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con la charla. Acá vengan los micrófonos, están todos apagados aparentemente. Vamos a empezar. La capacitación de hoy es RCP y vía aérea avanzada. Para hablar de esto tenemos que hablar de los labores de la cadena de supervivencia, que son reconocimiento inmediato del paro cardíaco y activación del sistema de emergencias. RCP precoz, con éxito en las compresiones toráxicas, defibrilación rápida, soporte vital avanzado efectivo y atención integrada post paro, ¿sí? Todos estos eslabones son lo que vamos a hablar ahora, vamos a desarrollar en la charla. ¿Cuál es el objetivo de la reanimación cardiopulmonar? La restauración precoz de la función cardíaca para preservar principalmente lo que es la función cerebral. Ustedes saben que si el cerebro se muere, no hay vida. Por más que nos quede un corazón funcionante, si el cerebro muere, no tenemos vida. Entonces, en el ámbito intrahospitalario es muy importante esto de lo que es la detección precoz y el que está todo el tiempo con los pacientes trabajando las 24 horas es el enfermero. Nosotros tenemos que detectarlo y automáticamente actuar. ¿Para qué? Para esto. Para preservar la función cerebral, ¿sí? La reanimación cardiopulmonar intrahospitalaria, la sobrevida, siempre va a depender de la precocidad de las maniobras. Y la precocidad de las maniobras va a depender de identificar el paro, ¿sí? Y obviamente si estamos dentro del hospital, perdemos muchísimo menos tiempo, tenemos el desfibrilador más cerca y podemos empezar a actuar. Las fases de la reanimación tenemos soporte vital básico, que es el que vamos a empezar a hacer nosotros, los enfermeros cuando lo detectamos, oxigenación de urgencia, ¿sí? La circulación y después, seguido a eso, va a arrancar lo que es el soporte vital avanzado. ¿Qué cuál es? El objetivo de restaurar la circulación espontánea, ¿sí? Que el corazón vuelva a ser funcionante, estabilizar el sistema cardiovascular y después ver qué es lo que nos llevó al paro, ¿no? Y, por supuesto, preservar el cerebro. ¿Diagnóstico? ¿Se entiende hasta ahí lo que pedimos en la charla? La idea es esta, a ver, enfermería, en el 98% de los casos, enfermería es la que detecta la parada cardíaca en un paciente. Entonces, nosotros lo que pedimos en la charla es que el 98% de los casos sea enfermería la que reinicia los masajes. ¿Se entiende eso? No es necesario que venga un médico, ¿sí? A iniciar la reanimación cardiopulmonar dentro de una institución. O sea, yo sentí con mi compañera en la sala y tengo una emergencia, tengo una parada cardíaca, ¿qué vamos a hacer? Yo o Cecilia vamos a iniciar los masajes y el otro va a activar el sistema de emergencia. Cecilia hablaba de la importancia de lo que es los masajes precoces y la desfibrilación temprana. Hay estudios que demuestran que aumenta el porcentaje en cuanto a la precocidad de los masajes. Cuando decimos aumenta el porcentaje decimos de sobrevida. Aumenta entre un 45 y un 78% el porcentaje de sobrevida. Cuando hablamos de sobrevida, como decía Cecilia, hablamos de preservar el cerebro. Anteriormente nos pasaba que al no iniciar los masajes en forma temprana, ¿qué pasa? Esperemos que venga el médico y tenemos muchísimo daño cerebral. Cecilia le decía que teníamos un paciente con funcionamiento cardíaco, pero con muchísimo daño cerebral. Con las nuevas actualizaciones lo que se intenta lograr es esto de preservar los órganos nobles. Anteriormente, lo que nos llevaba a esperar al médico, que el médico nos dé las indicaciones de iniciar los masajes, cuando en realidad somos nosotros los que decamos el paro, lo que tratamos de hacer es preservar el cerebro, restablecer la disfunción cardíaca y de esto poder devolver ese paciente que llevó una parada cardíaca de vuelta a incorporarlo a la sociedad.